Ya lo habías mencionado con Mariano Valencia. Mariano, ¿qué partido el día de hoy? Una victoria importante por parte del cuadro de Leones Black sobre un equipo que dio guerra en esta oportunidad como Golden Boys. Bueno, fue un gran partido. Tampoco jugamos con un equipo que es fácil, un equipo que también tiene fútbol. Entonces nosotros venimos motivados desde hace muchos campeonatos de que nos quedamos con la amargura de no quedar campeón. Ahora, quiero entrar en ese detalle. Bien, Leones Black está teniendo una campaña importante en esta Amateur League. La pregunta es, ¿el objetivo ya es ser campeón? Porque hay rivales también complicadísimos. Sí, eso es lo que queremos. Todos los muchachos venimos concentrados. Ya se nos han escapado algunos campeonatos y por eso es que el equipo viene motivado y para ver si este año se queda campeón aquí en campeonato. Mariano, te pregunto, ¿cuáles son las características, las fortalezas que tiene este cuadro de Leones Black? Las ganas, la actitud de los muchachos de querer quedar campeón en este campeonato. Perfecto, te entregamos este sello particular de BG Revisa como la figura del partido y también el balón oficial del mismo. Pero antes, ayúdanos con una firma, tu firma principal acá en el mural de los cracks. Permíteme. Lo vemos a Mariano Valencia. Sí, ahí por favor. Mariano Valencia, jugador del cuadro de Leones Black. Partidazo que se mandó el día de hoy. Ha ganado Leones Black, Mariano Valencia. Y la última, Mariano, el saludo que quieras enviar a las personas que siempre siguen la Amateur League y también el cuadro de Leones Black. Un saludo más que todo para mi familia y para mi hijo y para la gente de Medalla Chiquito que siempre nos está apoyando en cada partido. Aquí está el balón. Todo tuyo campeón. Ahí lo ven a Mariano Valencia y el kit también de BG Revisa.